Bueno, como decís vos, justo terminamos de dar el taller que le dimos de nombre Manejo de Plagas y Enfermedades en Frutales, que esto salió como una demanda de la gente porque otros años dábamos en esta época el tema de poda. Este año se avanzó un poquito más y bueno, nos pidieron que hablemos un poquito de lo que es el manejo de todas las que son las enfermedades y algunas plagas importantes de nuestros frutales, básicamente de lo que son todos los cítricos y los de carozo, serían los duraznos, ciruelos, etc. Todo lo vemos con el enfoque de lo que es la agroecología, es decir, todo orgánico, sin el uso de ningún producto químico, hacemos todos los tratamientos y todas las prácticas. Es decir que aquel que tiene en su casa, por ahí lo más común hablamos, la planta de naranjas, la planta de mandarinas, la planta de limón, saber cuándo puede llegar a tener algún inconveniente, cuándo puede estar enferma la planta justamente y saber qué aplicar, porque por ahí lo más común es decir, bueno, a ver qué producto compro para poder matar todo tipo de plagas. Sí, exactamente. Nosotros tenemos una mirada amplia de lo que es la huerta, la inclusión del monte frutal y lo que te reitero, sin el uso de ningún producto químico. Para eso, digamos, lo que tratamos de hacer hoy, en la mañana que tuvimos aquí de trabajo, fue primero identificar algunas enfermedades y las plagas más importantes, conocerlas, saber el impacto que tienen y después, a través de algunos preparados naturales que podemos hacer, tratar de manejarlas para minimizar los daños. Nosotros nunca hablamos de erradicar la plaga, sino de tratar de disminuir los daños que puedan llegar a ocasionar. ¿Cuáles son las plagas más frecuentes en este tipo de plantas? Bien, algunas enfermedades en los cítricos, hablamos mucho de lo que es el cancro, la cancrosis, que la gente seguro la conoce, es la que hace una mancha, sea en los troncos, en las hojas o en las naranjas, los limoneros, en todo. Es como una verruguita, es una cosa que genera relieve. Esa es una enfermedad que está difundida en toda la zona. Bueno, hablamos de algunas medidas de manejo. Es una enfermedad, la planta no se cura, no hay tratamiento químico. Entonces, lo que hablamos es de manejo, de mejorarle las condiciones a la planta para que la pueda sobrellevar. Causa en la fruta, digamos, un afeamiento, digamos. La fruta no es linda, digamos, pero el sabor y todas esas cuestiones no tiene impacto. Es decir, se puede consumir sin ningún tipo de problema. Después, como plaga importante en los frutales, vimos todo lo que son las cochinillas, cómo tratarlas, cómo manejarlas y, sobre todo, la mosca de la fruta que ataca a todas las especies. Vimos algunos cebos y algunos tratamientos que podemos hacer para controlarlo. Reitero, todo desde el punto de vista orgánico. ¿Y qué se utiliza, por ejemplo, para no llegar a los productos químicos? ¿Qué es lo que hay que tener en casa? Bien, hoy hablamos de manejo como primera cuestión. Tener nuestras plantas integradas en un ambiente diverso. Siempre cuando hablamos de huertos, de frutales, lo primero que vemos es tener diversidad. Dentro de esa diversidad generan muchas flores, muchas flores, muchas ornamentales. Las flores, al florecer, tienen polen. Los polenes atraen a toda una gama de insectos que son benéficos. Ejemplo, cuando hay muchas flores en la huerta o en el patio, hay una vaquita, que es la vaquita roja, la vaquita San Antonio. Esa es muy voraz comiendo pulgones. Entonces, al generar ese ambiente, naturalmente, ya vamos controlando algunas plagas. Para la más importante de las plagas, que es la mosca de la fruta, hablamos de lo que es un sebo que se hace con mitad de vinagre, mitad parte de agua, y se cuelgan en unas botellitas en los árboles. El vinagre fermenta, hace un olor que atrae a esta plaga, que se llama mosca de la fruta, al ingresar a esa botella muere ahogada. Y esa es una forma de control sin ningún químico. Todo bien natural, que es un poco, como bien decía al comienzo de la entrevista, es la idea de todos estos cursos, de todas estas charlas, para la gente que, en principio, que quiera tener una huerta en su casa, y si no, hay mucha gente que tal vez les gusta tener los conocimientos, y algún día, digamos, con todo el conocimiento, poder implementarlo en los hogares. Sí, como siempre decimos, nosotros tenemos una mirada de lo que es la agricultura, la agricultura de traspatio, la familiar, con un manejo absolutamente respetuoso del medio ambiente. O sea, sin el uso de ningún producto químico. Para esto, pues siempre hablamos de una visión amplia de lo que hay que tener. Por eso hablamos de la diversidad que tenemos que tener en la huerta, en el pequeño monte frutal. De esa manera, disminuimos totalmente el uso de productos químicos.